Buenas tardes, muchas gracias Mario, muchas gracias Pedro, por darme nuevamente esta oportunidad de poder presentaros un poquito sobre la historia de la pintura española. Como bien ha dicho Pedro, es la cuarta presentación, hemos hecho Picasso, hemos hecho el Greco, hemos hecho Velázquez. Goya, en la última presentación, alguien me preguntó quién para mí era mejor pintor, Velázquez o Goya. Son dos monstruos de la pintura. Velázquez, yo siempre digo que fue un pintor, un magnífico pintor con buena suerte. Con muy buena suerte porque tuvo como rey al rey Felipe IV. No fue un buen rey, pero sí fue un magnífico protector del arte. Velázquez, desde muy joven, entró a ser el pintor de cámara del rey Felipe IV y toda su vida vivió a la sombra del rey, con el apoyo del rey y con el mecenazgo del rey Felipe IV. Esto, de alguna forma, le permitió que su pintura fuera una pintura lineal, una pintura básicamente basada en la pintura de corte, una pintura sin preocuparse de su vida, de su nivel económico, porque Velázquez dependía del rey y el rey pagaba bien a Velázquez. Goya es un pintor diferente. Goya es un genio, pero bastante diferente si lo comparamos con Velázquez. Goya es un pintor, un genio de la pintura, pero que no sólo cultiva la pintura al óleo, como lo hizo Velázquez. La pintura de Goya, o el arte de Goya, es mucho más extenso. El arte de Goya, tenemos pintura de corte, tenemos pintura cortesana, tenemos cartones para tapices, tenemos grabados, tenemos frescos... La pintura de Goya es muchísimo más amplia y la producción de Goya es muchísimo más amplia que la producción de Velázquez. Yo siempre digo que Velázquez fue un pintor con buena suerte y que Goya fue un pintor con mala suerte. Velázquez pintó para un rey, Felipe IV, sin embargo, Goya, o en la época de Goya, pinta para cuatro reyes diferentes. El rey Carlos III, considerado el mejor rey en España. Carlos III era un rey con unas ideas muy modernas, con unas ideas para cambiar toda la mentalidad de la época. Pero Goya no pudo ser pintor del rey Carlos III hasta el final de su vida, hasta los últimos años de la vida del rey Carlos III, ya que Carlos III tenía otro pintor, Antonio Rafael Méns. Cuando murió Antonio Rafael Méns viene su hijo, Carlos IV... Eh, perdón, cuando muere Carlos III viene su hijo, el rey Carlos IV, un rey débil, casado con una reina italiana, María Luisa de Parma. Este rey, Carlos III, no tenía fuerza, no tenía poder. Permitió que los franceses entraran en España. Tuvo que abdicar en favor de José I, José Bonaparte, el hermano de Napoleón. El hermano de Napoleón fue rey en España, con todas las ideas de los franceses. No fue un mal rey, pero no lo querían los españoles. Goya vivió la guerra de la independencia, una guerra cruel. Una guerra contra los franceses, pero también contra los propios españoles. Fue una especie de guerra civil. Los que apoyaban a los franceses y los que no querían a los franceses. De alguna forma, también los españoles se enfrentaron. Finalmente, expulsaron, después de la guerra de la independencia, expulsaron a los franceses y viene el rey Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Un rey tirano. Un rey que no supo aceptar la voluntad del pueblo. La diferencia entre Velázquez, con un solo rey, del que tenía todo su apoyo, a Goya, que tiene que vivir la época de cuatro reyes, un magnífico rey, Carlos III, Carlos IV, un rey débil, pero que en esta época, el rey, en esta época, Goya todavía tiene poder y tiene ganas de vivir. La pintura con el rey José I, José Bonaparte, todo el tiempo de la guerra de la independencia, y finalmente termina su vida fuera de España, por la relación que tenía con el rey. Es decir, que la vida de Velázquez es una vida totalmente lineal, y la vida de Goya comienza muy bien, pero fue decayendo, 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 en función de los reyes o en función de la mala gobernancia que teníamos en España. Bien, eso es un poco el resumen de toda su vida, pero a mí me gustaría explicaros cómo fue su vida, cómo fue su obra, mucho más extensa que la obra de Velázquez, y cómo Goya termina su vida. Al final, yo he destacado unos cuadros de los que me gustaría explicar algunas cosas concretas, pero en principio vamos a conocer cuál es o cómo es la vida de Goya. Bien, Francisco de Goya y Lucientes, nace en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y nace en una pequeña ciudad, en un pueblo. Nació en una pequeña ciudad, en una aldea, en un pueblo, de no más de 300 habitantes. Su padre trabajaba en Zaragoza, una ciudad muy cercana a la ciudad donde él nació. Tuvo unos estudios religiosos y su padre, que tenía una cierta educación, vio que su hijo se le daba bien la pintura y rápidamente le puso a trabajar en la escuela de uno de los mejores pintores de Zaragoza. Zaragoza es una ciudad que está entre Madrid y Barcelona, aproximadamente a unos 250 kilómetros de Madrid. José Luzán, o mejor, en Zaragoza, que es una ciudad industrial, es una ciudad importante dentro de España, actualmente, vivían dos familias de pintores, la familia Luzán y, muy importante, la familia Valleu. La familia Valleu era el padre y tres hijos que eran pintores. Bien, pues Goya comienza a pintar para Luzán, para José Luzán. La obra principal que realiza en esta época es Tobías y el ángel, una obra religiosa, ya que en este tiempo, en esta zona de Zaragoza, había muchas iglesias, incluso una de las iglesias más importantes de España, el Pilar de Zaragoza, y a Goya le encargaron, de niño, un primer cuadro, Tobías y el ángel. Pero Madrid, en Madrid, está la corte. Y en Madrid, en la época del rey Carlos III, se había creado la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trataba esta Real Academia de fomentar el arte, las artes, la escultura, la pintura, posteriormente la música, la cinematografía, la fotografía, pero en este tiempo, en el siglo XVIII, básicamente era la pintura y la escultura, o todo lo relacionado con la pintura y con la escultura. Esta academia ofrecía unas becas reales para que los jóvenes artistas pudieran estudiar en esta academia. Goya, a través de Francisco Valleu, como digo, uno de los pintores, uno de los hermanos de la familia Valleu, presentó a Goya al concurso para obtener una beca para pintar en Madrid. No la consiguió. Goya no pudo entrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero tuvo la posibilidad de conocer a Antonio Rafael Menz. Antonio Rafael Menz era el pintor de cámara del rey Carlos III. En este tiempo, junto con un pintor italiano, Tiepolo, estaban pintando los frescos del Palacio Real. Goya tuvo la posibilidad, a través de Valleu, de visitar el Palacio Real y conocer la pintura de Tiepolo y de Antonio Rafael Menz. Estos le recomiendan ir a Italia. Todavía Italia es el centro del arte. Todavía Italia es el centro de la pintura. Y todavía, hasta el siglo XX, principios del siglo XX, Italia era un lugar donde tenían que ir los pintores para conocer las nuevas tendencias artísticas. Especialmente, era el cambio al neoclasicismo. Era el cambio de la pintura italiana al neoclasicismo. Nosotros siempre decimos que España va 100 años, o iba 100 años, por detrás del arte europeo. Cuando en Europa se desarrolla un arte, el arte gótico, o el Renacimiento italiano, el Renacimiento italiano es el siglo XIV y el siglo XV. En España es el siglo XV y el siglo XVI. Cuando en Europa se ha olvidado ya un estilo artístico, en España se está desarrollando. Por eso los pintores quieren ir un poquito por delante del resto, o los artistas quieren ir un poco por delante de los artistas de la época. Y por esto los artistas, cuando pueden, viajaban a Italia. Goya, como he dicho, a través de Francisco Valleu, viaja a Madrid, presenta su candidatura para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, no la consigue, se va a Italia, y un año más tarde regresa de Italia porque Francisco Valleu, que es su maestro, le recomienda para pintar en la iglesia del Pilar de Zaragoza. Y hace su primer gran trabajo, la adoración del nombre de Dios. La adoración del nombre de Dios, que como podéis ver, es un fresco en la iglesia del Pilar de Zaragoza. La relación con la familia Valleu es tan fuerte que Goya se casa con la hermana de su maestro, María Josefa Valleu. En Madrid, en la época del rey Felipe V, Felipe V es el primer rey borbón en España. Felipe IV, recordáis en la presentación de Velázquez, yo dije que en la época del rey Felipe IV, Felipe IV fue un gran protector del arte, pero Felipe IV perdió todas las dependencias españolas en la zona de Flandes, todo lo que ahora conocemos como Países Bajos. Durante un tiempo, si recordamos la pintura de Velázquez, la rendición de Breda, Breda es una ciudad de Flandes, Breda fue conquistada por los españoles, pero al final de la vida del rey Felipe IV, España tiene que ceder estos territorios. En esta época, en Flandes, había una factoría de tapices, de alfombras, que proveía a España para decorar los salones, para decorar los palacios, para decorar las diferentes dependencias reales. Como en la época del rey Felipe IV había perdido Flandes, el rey Felipe V, el primer rey francés Borbón en España, decide construir una fábrica en España para poder tener su propia producción. En la época del rey Felipe V, todavía los reyes tienen mucho dinero, todavía los reyes gastan mucho dinero en decoración, gastan mucho dinero en palacios, además, en esta época, hay muchos nobles, aristócrates, burgueses, que tienen, disponen de dinero para poder pagar un trabajo de este tipo. En el año 1721 se construye la real fábrica de tapices de Santa Bárbara. Curiosamente, ahora, 300 años, el próximo año, hace 300 años, sigue funcionando en las mismas condiciones que cuando se inauguró. Tenemos que pensar que ahora los palacios, las casas, tienen sistemas de calefacción, pero en el siglo XVIII no había sistemas de calefacción. Por esto, era importante la realización de unos cartones, unos trabajos realizados en tela para decorar las paredes y para aislar las paredes del contacto frío de la pared. Este tipo de trabajos, si nosotros vemos algunas dependencias reales, podemos ver que todo, absolutamente todas las salas reales estaban decoradas. Tenían las alfombras sobre el suelo, tenían las alfombras, pero sobre las paredes tenían los tapices que servían o tenían dos funciones. La función de decoración y la función de aislar del contacto frío de la pared. ¿Ok? Para hacer un tapiz no es una pintura, no es un cuadro. el artista realiza un cartón, lo realiza en papel. El papel se lleva al telar. Hay una urdimbre y el papel se mete entre la urdimbre para crear el dibujo, para hacer el dibujo. Y el artista tiene que ir haciendo el dibujo punto por punto para hacer un metro cuadrado se necesitan tres meses una persona trabajando ocho horas al día. Podéis imaginar el precio. Es un precio que sólo ahora pues organismos oficiales o gente muy muy rica puede comprar. ¿Ok? Para que os hagáis una idea un metro cuadrado podría tener el precio de un coche de alta gama. Un metro cuadrado. ¿Ok? Bien. Los cartones para tapices. La forma depende del lugar donde va a ser colocado. Los tapices pueden ser muy estrechos y muy altos. Esta forma era frecuente era frecuente para la separación entre los balcones. Hay un balcón, hay otro balcón, el espacio entre los dos balcones también se decoraba y se decoraba con un tapiz. O puede ser muy ancho y muy corto para las puertas, pero podéis ver que absolutamente toda la sala estaba decorada. ¿Ok? ¿Cómo se hacen estos tapices? Pues lo primero es un señor decide decorar su palacio. Pide a un artista la realización de un boceto. Un boceto es un cuadro preparatorio. Un cuadro preparatorio como por ejemplo este del albañil borracho. Este cuadro preparatorio tiene 35 centímetros, es como un poco más que un libro, 35 centímetros por 15 centímetros, es muy 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 pequeño. Este trabajo se presenta a la persona que va a pagar la obra o la persona donde va a estar representada esta obra. Después de verla, el artista la realiza en el tamaño normal. Aquí podéis ver que ha pasado de 35 centímetros a 265 centímetros. ¿Ok? Pero no solamente esto, si os fijáis, el albañil borracho, los jóvenes que transportan al albañil se están riendo, está borracho, y le están transportando borracho. Pero después hay un cambio, ya no se llama el albañil borracho, se llama el albañil herido. Se ha caído de la construcción, en los dos está la misma construcción. pero el rostro de las dos personas que transportan albañil no es el mismo. En uno está sonriendo y en otro está serio. Ha habido un accidente. Es decir, que es posible, después del boceto, hacer ciertos cambios sobre el cuadro final. Una característica de los tapices es que hay espacios monocolor. El motivo es el precio. Cuando hay mucho color, el artista necesita más tiempo para trabajar. Cuando es un monocolor, no se necesita tanto tiempo para trabajar. Entonces, frecuentemente, en los tapices, siempre hay una parte en la que utiliza o se utiliza siempre el mismo color. Cuando Goya está trabajando para los tapices, comienza a adquirir fama. Los tapices son para los palacios. Los palacios son para la gente que tiene dinero. los palacios, perdón, este tipo de pintura le permiten a Goya entrar en un ambiente social elitista que le permite trabajar o le va a permitir trabajar para los nobles de la época. No solamente esto. En esta época también Goya realizó muchas pinturas de iglesia. Esta es una gran diferencia con Velázquez. Recordáis que Velázquez básicamente hizo pinturas de corte. Goya no. Goya trabajó muchísimo para quien le pagaba y la iglesia le pagaba. Hizo muchos, muchos trabajos para la iglesia. hizo trabajos para la iglesia, hizo trabajos especialmente para cartujas, para iglesias, para conventos de Zaragoza, ya que él era de Zaragoza. Durante la guerra civil del año 1936 y 1939 los republicanos estaban en contra de la iglesia y muchas iglesias fueron quemadas, muchas iglesias de la zona de Aragón, de la zona de Cataluña, del noreste de España, la zona de Valencia, Cataluña, Aragón, fueron muchas iglesias destruidas. Lógicamente, al destruir las iglesias, también se destruyeron las pinturas realizadas por los pintores que habían trabajado en las iglesias, entre ellos, lógicamente, Goya. con la Real Academia, con la Real Fábrica de Tapices, Antonio Rafael Menz, que era el pintor de Cámara del Rey Carlos III, le recomendó que trabajaran en la Real Fábrica de Tapices pintores nuevos, jóvenes. En esta época, si recordáis Rubens, David Teniers, Castelo, eran pintores clásicos que hacían unas obras un poco antiguas. Antonio Rafael Menz recomendó al Rey Carlos III Sangre Nueva, Ideas Nuevas, Ideas Reformistas, Pintores Modernos para dar al arte un estilo moderno. Entre los pintores que Menz recomendó fue a Goya. Goya, además de tener la recomendación del pintor de Cámara de Rafael Menz, tenía el apoyo de Francisco Valleu, que fue su profesor, pero también era su cuñado. Por este motivo, durante mucho tiempo, Goya trabajó durante 17 años, Goya trabajó realizando tapices. 17 años, 17 años visitando palacios, 17 años en contacto con las personas que tienen el poder de pagar un trabajo de este tipo, lo que le permitió entrar en relación con las personas poderosas, económicamente poderosas de España, con toda la nobleza y también con la Iglesia. Vamos a decir que esta etapa, esta primera etapa, Goya vivió 82 años, vamos a decir que la primera mitad de su vida, fue una etapa feliz, fue una etapa de color. Si nosotros nos fijamos en la pintura de Goya, es una pintura alegre, es una pintura de colores vivos, es una pintura que refleja la situación de Goya. La situación de Goya es una situación económicamente estable. La situación de Goya es un pintor reconocido, tiene prestigio, está bien situado en sociedad y por esto la pintura es una pintura alegre. Los colores son colores vivos, como podemos ver en algunos de estos tapices. Pero Goya es un pintor crítico. Goya, especialmente en la segunda parte de su vida, va a utilizar la pintura para hacer una crítica social, va a criticar a la sociedad, va a criticar frecuentemente a las personas que representa, especialmente cuando se convierte en pintor de cámara y cuando tiene que pintar para el rey. Va a criticar mucho al rey y va a criticar mucho a la Iglesia. En sus cuadros Goya de alguna forma oculta esta crítica social. Estamos en la última parte de la vida de Carlos III, pero la última parte de la vida de Carlos III coincide con la revolución francesa. Es un cambio ideológico. Es un cambio ideológico. Goya, como pintor ilustrado, tiene unas ideas de alguna forma modernas, avanzadas. no quiere la sociedad retrógrada, la sociedad puritana de la época actual. Quiere una sociedad progresista, moderna. Tiene ideas afrancesadas. La época del rey Carlos III, los últimos años del rey Carlos III, Goya está establecido, muy bien establecido en Madrid, muy bien establecido en la sociedad, lo que le permite visitar palacios, lo que le permite visitar colecciones privadas, lo que le permite tener acceso a la pintura. ¿Ok? Goya tenía una obsesión por ser el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. no pudo entrar cuando fue el pintor, cuando empezaba a trabajar y cuando le presentó Francisco Valleu. Sin embargo, en esta época, a la mitad de su vida consiguió ser el pintor, el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con una obra, el Cristo crucificado. Después la vamos a comparar con la obra de Velázquez. Recordáis que Velázquez hizo también un Cristo muy similar, muy parecido, pero por otro lado también totalmente diferente. Bien. después de la etapa de los cartones comienza a recibir algunos trabajos para realizar frescos. En Madrid hay una magnífica iglesia que es la Basílica de San Francisco el Grande. En la Basílica de San Francisco el Grande, una basílica franciscana que tiene una cúpula tan grande como la de San Pedro de Roma. Se dice que las dos cúpulas más grandes en la historia del arte es San Pedro de Roma y la cúpula de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Repito, es una construcción franciscana y Goya realiza una capilla, la capilla de la predicación de San Bernardino. Es un magnífico trabajo para esta iglesia. No solamente esto, sino que como está dentro de los ambientes sociales, Goya puede viajar, por ejemplo, al Palacio de los Condes de Osuna. En las épocas estivales, durante los granos, frecuentemente viajaba con esta familia a su Palacio de Verano, con lo cual había una relación. Después, vamos a ver, en este cuadro, cómo Velázquez realiza esta pintura de una forma totalmente diferente, criticando positivamente a la familia. En la época del rey Carlos III, se crea el rey, perdón, el banco del rey Carlos, o posteriormente llamado Banco de España. Goya realiza algunos trabajos para el rey Carlos III, aunque no era el pintor de cámara. El pintor de cámara era Antonio Rafael Meis. Pero aquí podéis ver dos pinturas del rey Carlos III y dos magníficos retratos de los primeros financieros directores del banco de Carlos III. Francisco de Cabarrús, amigo personal de Goya y con ideas también muy afrancesadas que posteriormente tuvo que huir de España porque fue perseguido por sus ideas modernas. Goya se convierte en el pintor del rey se convierte en el pintor de la sociedad, en el cronista de la sociedad. Las personas más importantes de España quieren ser retratadas por Goya. Muere el rey Carlos III, si os fijáis, muere un año antes de la Revolución Francesa. Llega el rey Carlos IV y Goya se convierte en el pintor de cámara del rey Carlos IV. Ser el pintor de cámara significa que es el pintor que tiene que hacer todos los cuadros oficiales del rey y los reyes tienen diferentes palacios, diferentes sedes. Por este motivo, Goya tiene trabajo. ¿Ok? Justo cuando muere el rey Carlos III, Goya está en la cima de su vida profesional, en la cima de su situación social. Es una lástima, antes lo hemos probado y nos funcionaba, ahora parece que no quiere funcionar. Es una lástima que no podemos ver el cuadro completo del rey Carlos IV. Para comparar al rey y a la reina, Goya siempre representa a la reina seria, fuerte, regia, la reina es quien tiene el poder. El rey es un rey débil, no tiene carácter, Goya le representa sin carácter, siempre le representa con una especie de sonrisa para representar que no tiene poder, que está bajo las órdenes de su esposa. Estamos en la revolución francesa. Muchos de los amigos de Goya son encarcelados, perseguidos, muchos de ellos tienen que huir de España por sus ideas francesas, por sus ideas progresistas, por sus ideas afrancesadas. En España hay básicamente dos grupos, los reformistas que son los que quieren un cambio social, igual que en Francia, y los retrógrados, que son los que quieren mantener el poder monárquico, que son los que quieren todavía mantener los estatus sociales. Comienza Goya a tener problemas, porque Goya abiertamente se pone a favor de los reformistas, se pone a favor de las personas o de los grupos ilustrados que quieren un cambio, una reforma social. Pero es el mejor pintor de España y los reyes le tienen como pintor de cámara. En esta época también Goya sufre una enfermedad. Se dice que era una enfermedad muy propia de los pintores, se llama Saturnismo. La mezcla de las pinturas que le hacían los propios pintores producía una intoxicación por el plomo y se pierde la audición. Goya comenzó su enfermedad de sordera. Es curioso, después lo vamos a ver, cómo Goya, igual que Beethoven, fueron sordos al final de su vida. El aspecto físico incluso de Goya y de Beethoven son similares. Bien, pues Goya comienza a sufrir esta enfermedad, la sordera, en este comienzo del declive de la vida de Goya que le llevaron a un aislamiento social. ¿Ok? Sigue, lógicamente, trabajando para la corte, pero comienza a hacer un tipo de trabajos como crítica social. Como hemos dicho antes, Goya no solamente es un pintor, sino que utiliza su pintura para hacer una crítica social. Goya no solamente hace la pintura de corte, no solamente hace los tapices, no solamente hace los frescos como lo hizo en Pilar de Zaragoza, sino que también Goya hace unos grabados. Un grabado es un trabajo que se hace sobre una superficie, una lámina normalmente de metal. En lugar de pintar con un buril, se graba en la lámina de metal, se pinta con una tinta y con presión se van haciendo los grabados. Goya hizo varias series de los grabados. Hizo una que se llamó Los Caprichos, otra muy importante que vamos a ver, Los Desastres de la Guerra, y otra que no he incluido por no hacerlo muy largo, que sería La Tauromaquia. Con los Caprichos hizo una serie de ochenta grabados y los dividió en dos partes. La primera parte es una crítica a la sociedad, es una crítica a la nobleza, es una crítica a la iglesia, es una crítica social. La primera parte de estos grabados son muy realistas, por ejemplo, como crítica social, nos dice el sí pronuncian y la mano alargan, al primero que llega, es una crítica social. Las mujeres jóvenes se casan o se pueden casar con un monstruo solo por su poder económico. Es una crítica social. ¿Ok? Como crítica social podríamos decir la vanidad social, hasta la muerte. Una persona mayor, vieja, anciana, puede llegar a ser vanidosa hasta la muerte. Como crítica social podríamos decir la educación. ¿Sabrá más el discípulo qué tipo de educación estamos recibiendo? Si todos somos burros, si nadie piensa, está haciendo una crítica social. ¿Ok? Esto le llevó a tener problemas sociales. Está haciendo una crítica a la nobleza, que es quien le paga. Está haciendo una crítica a la iglesia, que es quien le paga. Está haciendo una crítica a la sociedad. Goya de alguna forma ha pasado de ir de la mano de la sociedad a a partir del momento cuando Carlos III murió a hacer una crítica social. Estos grabados, la segunda parte, son vaya, son más monstruos, son grabados más fantasiosos, son la representación de monstruos que no tienen la función de crítica social, sino la representación un poco de dar idea suelta a su imaginación. Un ejemplo podría ser esta representación de los duendecillos. Goya, como he dicho, está en contra de la iglesia, está en contra de las supersticiones, está en contra de la Inquisición. Estos grabados, y por eso a Goya también se le considera el maestro del arte contemporáneo, influyeron en el romanticismo francés, influyó en el impresionismo o en el expresionismo alemán. Si recordáis lo que yo expliqué en las presentaciones, empezamos con el greco y dijimos que influyó sobre Velázquez, después Goya o Velázquez influye sobre Goya. de alguna forma, yo dije que el primer pintor de la pintura moderna fue el greco. Goya utiliza técnicas modernas en su pintura clásica, pero Goya está influyendo o va a influir también en diferentes estilos de la pintura moderna. Por eso Goya es un importante un pintor también tan importante. Bien, como decía, Goya es un pintor que critica la sociedad. La primera parte, después de la Revolución Francesa, fue una parte muy dura para Goya. Muchos de sus amigos fueron encarcelados, muchos de sus amigos tuvieron que salir fuera de España, lógicamente se fueron a Francia, pero después de alguna forma se tranquiliza la situación y se convierte o los amigos de Goya son liberados y comienza a hacer magníficos retratos de corte. Una de las pinturas más alfresco, más importantes que realizó fue una pequeña ermita. Una ermita es una iglesia fuera de la ciudad, la ermita de San Antonio de la Florida. Goya realiza esta ermita que finalmente fue el panteón de Goya. Goya murió en Francia, pero los restos de Goya se trajeron a España y se depositaron en una tumba en la ermita de San Antonio de la Florida. Toda la parte superior de las cúpulas fueron realizadas por Goya. La iglesia no es muy grande. En este tiempo, Goya todavía está muy bien relacionado y especialmente está relacionado con las altas 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 esferas de la sociedad. Por ejemplo, está relacionada con la familia Alba. Se dice que la antigua duquesa de Alba que murió hace poco un momento por favor de la de Alba que fue una de las familias más importantes o es una de las familias más importantes de España la familia Alba si la duquesa de Alba se encuentra en una puerta con la reina de Inglaterra por títulos debería pasar antes la duquesa de Alba y después podría pasar la reina de Inglaterra imaginad la reina de Inglaterra ¿Ok? Bueno pues Godoy fue el primer ministro en la época del rey Carlos IV Bueno pues Godoy o Goya pintó decoró el palacio de Godoy ¿Ok? Sea Bermúdez también un empresario una persona financiera muy importante de España que tuvo que huir a Francia también Goya pintó para Sea Bermúdez amigo personal de Goya y que tuvo que huir fuera de España durante el tiempo de la revolución francesa Bueno en este tiempo como he dicho Goya pinta para el rey si nosotros vemos la pintura del rey el rey siempre tiene una sonrisa la reina no la reina es seria la reina está representada de forma regia y Goya tiene que decorar los diferentes palacios del rey si os fijáis son cuatro retratos del rey Carlos IV si nosotros nos fijamos en las caras todas las caras son iguales este es el trabajo del rey este es el trabajo del pintor de cámara el pintor de cámara hace un retrato del rey y después le coloca los vestidos el rey no tiene que estar esperando a que el rey termina un cuadro y otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro sino que el pintor de cámara tiene un boceto tiene un cuadro y repite sobre el cuadro repite la misma representación la expresión todo es exactamente igual si si nosotros visitamos 20 palacios en España o 20 dependencias en España donde hay un cuadro del rey carlos cuarto todos van a tener la misma cara puede cambiar el vestido podéis ver que el vestido la pintura es diferente pero el cuadro es exactamente igual y siempre con esa cara esa sonrisa no es un cuadro serio que muestra el poder sino que muestra sólo el aspecto débil simple del rey carlos cuarto goya está criticando al rey goya conoce la pintura de velázquez y de alguna forma copia la pintura de velázquez por ejemplo en los cuadros ecuestres velázquez representó a la familia el rey carlos cuarto isabel de borbón y su hijo el príncipe baltasar carlos a caballo pues también goya hace una representación de la familia real a caballo pero hay una gran diferencia entre la pintura de goya y la pintura de velázquez después la vamos a explicar bien recordáis en la pintura de velázquez que un magnífico cuadro eran las meninas en el cuadro de las meninas se llamaba las meninas o la familia del rey de velázquez donde estaba el rey la reina y la infanta margarita y velázquez que se incluye dentro de la familia pues aquí exactamente lo mismo está toda la familia y goya se incluye dentro del cuadro es una copia total de la pintura de velázquez ok después estos cuadros los voy a explicar ahora mismo simplemente estoy haciendo un repaso muy rápido sobre la vida de goya bien en esta pintura que después voy a explicar está el rey carlos cuarto y está su hijo Fernando el futuro Fernando VII el rey carlos cuarto es un rey débil el rey carlos cuarto fue convencido por Napoleón para permitir que las tropas napoleónicas el ejército francés entrara en España para atacar Portugal si imaginamos que esto es España sería como a ver como esto esto es Portugal y esto es España aquí está Francia pues Carlos IV permitió a los franceses entrar en España para ir a Portugal pero los franceses no fueron a Portugal los franceses el ejército francés cuando entró en España se quedó en España hicieron abdicar al rey carlos cuarto y el hermano de Napoleón José I se convirtió en el rey de España durante 14 años José I con unas ideas muy modernas con unas ideas reformistas fue el rey de España el rey Carlos IV tuvo que abdicar en España había cuatro grupos políticos de alguna forma estaban los franceses que eran los el ejército francés y José I que comandaba el ejército francés estaban los afrancesados que eran los españoles que querían a los franceses Goya estaban los liberales y los absolutistas estaban los liberales que no querían ni al rey ni a los franceses y los absolutistas que eran los que querían al seguir con la monarquía eran cuatro grupos políticos en España los liberales y los absolutistas se unieron para luchar contra los franceses y los afrancesados el gobierno pidió ayuda a los ingleses y el general Wellington entra el general Wellington entra por Portugal y ayuda a los españoles a expulsar a los franceses de España en este tiempo cuando José I el hermano de Napoleón era el rey de España Carlos IV tiene que abdicar y su hijo vive en el sur de Francia le llamaban el deseado porque querían recuperar al rey a la monarquía perdida con el rey Carlos IV bien pues Carlos IV abdica viene José I José Eper José I José Bonaparte y Goya en este tiempo sólo hace unos cuadros de carácter inglés pinta a su nieto a Marianito Goya y pinta dos de los cuadros más famosos de Goya la maja desnuda y la maja vestida después voy a explicar qué significan estos cuadros en principio es la época estos cuadros fueron pintados para una persona influyente dentro de la corte Godoy que era el primer ministro incluso se dice que era el amante de la reina María Luisa de Parma la pintura desnuda fue una pintura prohibida en España España siempre ha sido un país muy católico y no hay en la historia de la pintura española no hay pintura clásica de desnudos sólo hay dos cuadros uno de Velázquez la Venus del espejo y otro de Goya la maja desnuda son los dos únicos cuadros clásicos de pintura de desnudo en España bien la condesa de Chinchón que era una amiga personal de Goya era la hija de los duques de Osuna en la cual pasaba frecuentemente los veranos tenía una relación muy estrecha con Velázquez y por esto cuando realiza estos cuadros de alguna forma Goya hace una crítica positiva a la persona que está representando porque hay una relación personal con la persona representada también durante la guerra de la independencia Goya tuvo problemas durante la época del rey Carlos IV Goya tuvo problemas por su apoyo a los franceses por sus ideas reformistas por sus ideas liberales por sus críticas a la sociedad a la iglesia a la nobleza Goya realiza algunos cuadros uno de los más importantes es el llamado El Coloso no sé si se puede ver pero podéis ver aquí que toda la gente huye escapa ok de alguna forma el coloso representa a Napoleón representa los Pirineos que es la frontera natural entre Francia y España y representa que cuando Napoleón entra la gente quiere escapar la gente tiene miedo de Napoleón ok podéis ver qué gran cambio en la pintura de Goya si recordamos la pintura de Goya la pintura de Goya era una pintura la pintura de Goya era una pintura de colores era una pintura alegre era una pintura en la que muestra la primera época la que muestra la alegría que tiene por la vida son colores vivos rojo verde azul amarillo sin embargo en esta pintura Goya está pintando negro la pintura se vuelve oscura la pintura de Goya ha cambiado por completo la pintura de Goya ha pasado de ser preciosista a ser de alguna forma impresionista es una forma muy rápida de pintura la representación de los personajes no es la representación tan minuciosa tan detallada que hay en la primera etapa de su pintura con la invasión francesa y por las ideas de Goya con respecto a los franceses Goya durante un tiempo tuvo problemas tuvo miedo incluso de alguna forma se había definido a favor de los franceses a favor de las ideas afrancesadas tuvo que hacer dos cuadros hizo varios cuadros pero tuvo que hacer o hizo algunos cuadros uno de ellos este cuadro con clara alusión a José primero a José Bonaparte José Bonaparte era el rey él fue el pintor de José Bonaparte Goya creía en las ideas de José Bonaparte y esto es una alegoría de Madrid en Madrid está la representación o en esta alegoría está el escudo de Madrid el oso como símbolo de Madrid con el árbol el madroño las siete estrellas que representan la constelación de la osa mayor Madrid es una ciudad real por eso está la corona imperial la corona del imperio español está la alegoría de la victoria está la representación de la victoria con las trompetas y los laureles que representan la victoria y en este cuadro estaba en un espejo el retrato de José primero José Bonaparte era José Bonaparte José Bonaparte o mejor Madrid le pertenece a José Bonaparte es una clara alusión a que Goya aprueba al rey francés pero el día 2 de mayo de 1860 1880 comienza la guerra de la independencia los españoles luchan contra los franceses y con la ayuda del general Wellington finalmente los franceses son expulsados Goya tiene miedo Goya tiene miedo que por el apoyo que él ha dado a los franceses puede ser encarcelado puede ser perseguido puede ser fusilado ¿qué hace? pues lo lo primero que hace es corregir este cuadro lo primero que hace es corregir este cuadro y cambia el rostro de José I por las frases 2 de mayo alusión al día que comienza la guerra de la independencia de alguna forma no quiere que se vea claramente su relación con el gobierno de José I ¿ok? no solamente esto sino que también Goya en la época de la guerra Goya hace unos grabados es una especie de cronista de la guerra y hace unos grabados duros hace unos grabados que representan lo que pasa en España ¿ok? se llaman los desastres de la guerra son grabados muy duros son grabados crueles son grabados que representan la violencia y como el pueblo español lucha por la libertad pero lucha por la libertad de una forma cruel los franceses son asesinados los franceses asesinan pero de alguna forma también los franceses son los españoles se ensañan con los franceses todo esto lógicamente influye en la mente de Goya repito que como Goya tenía miedo de que se tomara alguna represalia por su apuesta por su ayuda por su apoyo a los franceses Goya realizó dos cuadros históricos la lucha de los mamelucos o el levantamiento del 2 de mayo que es cuando el pueblo español armado con cuchillos el pueblo la gente del pueblo se enfrenta al ejército a la armada a la guardia privada del rey José I los mamelucos ¿ok? es de alguna forma un cuadro nacionalista de alguna forma Goya quiere hacer un cuadro para para que la gente vea el apoyo que ahora tiene a los españoles ya no tiene como los franceses han perdido la guerra ya no quiere el apoyo de los franceses busca el perdón busca el apoyo de los españoles uno de los cuadros más importantes de esta época serían los fusilamientos del 3 perdón esto está mal es del 3 de mayo 3 de mayo ¿ok? se dice que cuando el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses en la noche del 2 al 3 de mayo los franceses toman a un grupo de patriotas de madrileños los llevan fuera de la ciudad y los fusilan este cuadro de alguna forma es un cuadro nacionalista no importa la cara de los franceses solo importa la acción de los franceses los franceses están matando a los españoles los franceses han venido a matar a los españoles es un cuadro duro es un cuadro cruel podemos ver podemos ver la sangre los rostros es un cuadro muy muy duro representa el pueblo español representa el pueblo de Madrid el miedo que tiene la gente de Madrid de alguna forma este cuadro representa también el cuadro de vaya un cuadro nacionalista un cuadro nacionalista está representada por la persona que lucha la persona que lucha por su libertad no tiene miedo a morir la gente muere pero ella lucha por la libertad como en este cuadro de Eugène Delacroix ¿ok? Goya hace de alguna forma la misma representación está copiando a este cuadro nacionalista pero lo copia de una forma de una forma totalmente diferente es un español con la camisa blanca y el pantalón amarillo que levanta sus brazos y no tiene miedo a morir ¿ok? de alguna forma es como el cuadro de la libertad el hombre que lucha por la libertad pero Goya un pintor muy inteligente en este cuadro está haciendo una crítica social está criticando a los franceses pero si os fijáis en la cara del personaje no es ese hombre que lucha por la libertad y mueve al pueblo por la libertad no, no, no la cara de este hombre es una cara de la situación en España es tan mala podéis matarme no espero nada de España ¿ok? está haciendo una crítica social Goya está representando en este personaje la situación social en España no espero nada de España no espero nada de la sociedad no espero nada de la vida y está criticando Goya está utilizando este cuadro como crítica social también como crítica social es que los franceses no respetan la vida y no respetan ni a la iglesia este hombre con la cabeza rapada sin pelo representa a la iglesia y los franceses no respetan tampoco a los miembros de la iglesia bien para terminar tendría que decir que Goya realizó para terminar un poco el repaso casi de su vida nos falta solamente una parte la pintura negra y la pintura del rey Fernando VII realizó dos magníficos cuadros que es el general Palafox en la conquista de su ciudad esto en el cuadro original si nosotros vamos al Museo del Prado es totalmente impresionista y representa la ciudad de Zaragoza ok se dice que el general Palafox fue un héroe en la defensa de la ciudad de Zaragoza Carlos IV abdica viene el rey José I comienza la guerra de la independencia junto con los ingleses los franceses son expulsados y viene a España Fernando VII le llamaron el deseado querían que este rey viene a España para recuperar pues todo lo que España había perdido por la guerra de la independencia Fernando VII perdón Fernando VII estuvo en Francia no participó en la guerra los liberales se unieron con los absolutistas y ganan la guerra junto con los ingleses y viene o en principio Fernando VII viene como rey liberal pero cuando llega a España se autoproclama absolutista los liberales que habían luchado para liberar a España de los franceses son perseguidos son atacados son encarcelados o son expulsados de España fue un rey tirano un rey que no supo aceptar la voluntad del pueblo la sangre del pueblo que luchó para traerle de nuevo a España Goya se convierte en el pintor de este hombre pero la relación entre Goya y este hombre era muy mala Goya incluso llegó a temer por su vida Goya realizó unos cuadros dos cuadros del rey pero como Goya era un pintor muy crítico si os fijáis en el rostro el rostro no es nada agraciado Goya quiere representar el carácter poco fiable de este rey el carácter tirano de este rey que no supo aceptar la voluntad del pueblo ¿ok? bien para terminar Goya hizo algunos cuadros magníficos retratos algunos como el entierro de la sardina se dice que es como que vuelve a su época original haciendo estos cuadros de cartones para tapices pero con una pintura mucho más oscura con una pintura mucho más negra no tiene esa alegría de juventud ¿ok? y hace algunos cuadros como su autorretrato o el autorretrato de su nieto Goya vivía cerca del río de Madrid en una casa que la llamaba la quinta del sordo quizá la quinta del sordo porque no oía aquí se dice que Goya daba rienda suelta libertad a sus fantasmas y que decoró su casa con lo que le venía a la cabeza se llama la pintura negra porque todas las pinturas son oscuras porque todas las pinturas son negras eran frescos realizados en las paredes de su casa hay unos cuadros maravillosos hay unos cuadros críticas sociales como el aquelarre es la crítica a la sociedad se dice que cuanto más pobre es una sociedad no económicamente sino educativamente más fuertes son sus creencias religiosas y aquí de alguna forma está representando al pueblo español que cree en el demonio en el aquelarre está criticando en un cuadro magnífico viejos comiendo sopa está criticando en este cuadro a la sociedad es la representación de dos viejos dos viejos pero de alguna forma con la avaricia de querer comer de querer tener todo para ellos cuando ya están próximos cercanos a la muerte técnicamente es una maravilla con una pincelada gruesa y rápida puede definir los contornos de los personajes no es una pintura suave dulce para hacer un cuadro realista es una pintura dura es una pintura que representa quizá el dolor la fuerza la rabia que tiene Goya cuando regresa a su casa pero para mí uno de los mejores cuadros sería el perro semi hundido el perro semi hundido si nosotros a este cuadro realizado a principios del siglo XIX le quitamos la cabeza del perro tenemos un cuadro totalmente moderno son 200 años antes de la pintura moderna ¿ok? Goya es un adelantado de su tiempo y aquí lo podemos ver en su propia casa para terminar después lo vamos a explicar Saturno devorando a su hijo pero eso lo vamos a explicar un poquito más tarde bueno Goya finalmente por su relación con Fernando VII decide irse a Francia por varios motivos primero porque la relación con Fernando VII es muy mala y tiene miedo tiene miedo que por su apoyo a los franceses pueda ser perseguido ya Goya es mayor tiene casi 80 años y Goya se va a Francia también porque muchos de sus amigos han tenido que huir porque durante la época de la guerra de la independencia sus amigos apoyaron a los afrancesados a los franceses y Goya prefiere estar con sus amigos que estar bajo el poder de un tirano como Fernando VII Goya decide ir a Francia se establece en Bordeaux en el sur de Francia y murió en Bordeaux la última obra que hizo fue la lechera de Bordeaux Bordeaux es el nombre de Bordeaux en español ¿ok? si si os dais cuenta en los cuadros en los cartones de tapices Goya representa acciones costumbristas y ahora Goya su último cuadro también es la lechera de Bordeaux que es también una representación costumbrista la gran diferencia es el color en la primera época con los cartones los colores son muy vivos en esta última época los colores son muy negros ¿vale? bien pues esto es la historia esta es la historia de Goya ¿ok? Goya murió en Bordeaux y sus restos fueron trasladados a San Antonio de la Florida una pequeña iglesia una pequeña ermita que hemos visto antes situada cerca de Madrid ¿ok? a ver ahora me gustaría hablaros de cuatro o cinco pinturas muy concretas de Goya lógicamente no es posible hablar de Goya y no hablar de una de las mejores producciones de Goya que son los cartones para tapices los cartones para tapices son cuadros preparatorios para la realización de un cuadro final para la realización de un tapiz no de un cuadro de un trabajo final de un tapiz representa acciones de costumbre en esta época los nobles tenían como costumbre la caza entonces son muy frecuentes escenas de caza podemos ver la claridad los colores siempre colores muy vivos representa juegos representa a los niños representa la a los la alegría de los niños en los cuadros estos niños se van a perder con el tiempo Goya en la última etapa de su pintura Goya no va a representar estos tipos de cuadros Goya representa en la primera etapa fiestas populares juegos como el juego de la gallina ciega o como el juego del pelele o como fiestas como la fiesta de los zancos o costumbres este magnífico cuadro de estilo francés es o se llama el quitasol podemos ver los colores que utiliza Goya podemos ver el trabajo la alegría que tiene Goya en esta primera etapa de su vida ¿ok? Goya tiene que representar tiene que decorar todas las partes de una sala en una sala por ejemplo para el comedor de los príncipes de Asturias en el palacio del pardo hace una serie que se llaman las cuatro estaciones aquí podemos ver la representación del verano pero también la representación del invierno que podemos ver representada en una de las salas de este palacio ¿ok? o la representación de la primavera que después voy a explicar ¿vale? el otoño bien esta es la representación de la primavera Goya es un pintor crítico es un pintor muy inteligente si yo os pregunto ¿cuál es el símbolo de la primavera? seguro que la mayoría me decís que como símbolo de la primavera son las flores ¿ok? teóricamente como están representando las flores como está representando la primavera tiene que haber una presencia de las flores pero también Goya introduce un elemento simpático un elemento alegre un elemento que le da un valor positivo al cuadro como símbolo de la primavera también es la fertilidad y como símbolo de la fertilidad está el conejo de alguna forma este hombre es el aspecto simpático del cuadro este hombre viene detrás de la mujer para asustar para asustar a la joven y de alguna forma dar ese carácter alegre simpático dentro del cuadro pero está utilizando las formas clásicas recordáis las formas de triángulo hay unos espacios del mismo color son espacios donde el artista el tapicero puede trabajar de forma más rápida pero siempre hay un grupo hay un núcleo donde está el fuerte la parte fuerte del cuadro otro cuadro sería el otoño como representación del otoño sería los señores vienen al campo para ver cómo las personas cosechan su campo recogen las uvas como símbolo del otoño una de las campesinas ofrece a los señores un ramo de uvas el aspecto simpático de este cuadro sería el niño el niño no importa la cara del niño no importa quién es el niño lo que importa es la acción del niño el niño que quiere coger las uvas volvemos otra vez a la forma clásica volvemos otra vez a la composición totalmente clásica a las formas geométricas dentro del cuadro en la representación del verano también de alguna forma se llama la era o se llama el descanso en el trabajo del verano en el descanso cada persona hace una cosa una madre puede dar de comer a su hijo otros pueden dormir la siesta los padres pueden jugar con los niños los jóvenes siempre jugando pero el aspecto simpático de este cuadro sería esto en esta parte del cuadro hay unos jóvenes que están dando vino a otro joven y le están emborrachando los viejos se ríen de lo que están haciendo los jóvenes con su compañero esa es la parte positiva esa es la parte simpática dentro del cuadro pero este cuadro también tiene una composición en forma de triángulo también continúa con la composición clásica como pintor clásico en su cuadro este cuadro es especial a mí me gusta mucho este tapiz o este cartón porque es una crítica sutil muy sutil que Goya hace a la iglesia y que Goya hace a la sociedad este cuadro podríamos pensar en una composición se llama una cuerda por donde van todas las cabezas de todos los personajes pero también en la parte inferior por donde van todos los pies de todos los personajes ¿ok? todos los personajes se concentran en esa hilera pero ¿qué representa este cuadro? este cuadro es una crítica social este cuadro representa a la novia joven joven guapa hermosa con un vestido muy elegante en comparación con el vestido de las mujeres de las campesinas que hay también en el cuadro esta joven guapa y hermosa accede a casarse con un hombre posiblemente viejo representado monstruosamente pero con un magnífico vestido lo que representa su estatus social es decir que esta mujer accede a casarse con un hombre feo solo por su poder económico pero no solamente esto sino que critica a la sociedad critica al padre que por su aspecto por su cara posiblemente representa a una persona con un nivel económico no demasiado elevado que ha vendido a su hija solo por dinero pero quizá la crítica más fuerte sería la crítica a la iglesia al cura al sacerdote que está metiendo su mano en el bolsillo está criticando que está guardando el dinero está criticando que está bendiciendo una unión solo por el poder económico también se critica o critica a las mujeres que miran con envidia como una mujer por su belleza puede cambiar de estatus social es un cuadro todo el cuadro es una crítica social y es una crítica al clero es una crítica a la iglesia una característica y una comparación entre la pintura de Goya y la pintura de Velázquez es que para Goya no existe el paisaje Goya en los retratos de Goya hay una línea que representa el suelo y la pared Goya Velázquez no Velázquez hace una fotografía Velázquez quiere representar todo lo que hay alrededor del personaje ¿ok? son ejemplos Goya representa al rey Carlos IV pero como es una crítica al rey que no tiene poder cuando representa Velázquez al conde duque de Olivares o cuando representa al rey le representa gobernando al país ¿recordáis? la diferencia es que el país para Goya es un caballo perezoso tranquilo mientras que para Velázquez el país o el caballo que representa al país es un caballo con fuerza es un caballo con temperamento es un país con fuerza es un país con temperamento y el conde duque de Olivares se representa con el bastón de mando aquí no tiene mando eso es una gran diferencia entre la pintura de Goya y la pintura de Velázquez Goya está criticando al rey ¿ok? en los cuadros de corte por ejemplo los cuadros de caza Velázquez representa hace un retrato no sólo del rey o del infante sino que hace un trabajo de naturaleza aquí en la pintura de Goya el trabajo aunque es una clara copia a la pintura de Velázquez el paisaje está mucho más simulado que el paisaje de Velázquez como decía en este cuadro Goya hace una crítica a esta familia pero una crítica positiva los duques de Osuna fueron amigos personales de Goya Goya frecuentemente pasó los veranos en el palacio de los duques de Osuna la relación entre los duques de Osuna y la relación con Goya era tan fuerte que siempre que Goya representa a un miembro de la familia de los duques de Osuna lo va a representar de una forma muy positiva por ejemplo aquí en la representación de la familia hay un contacto es el cuadro es un cuadro clásico pero dentro de los miembros de la familia hay un contacto el padre está en la parte superior del triángulo con los brazos protegiendo de alguna forma con los brazos protegiendo a su familia como símbolo de protección pero también por otro lado hay un contacto entre el padre y la madre entre la madre y los niños hay una relación entre la familia de los duques de Osuna este cuadro es curioso no hay nada de fondo no hay ninguna decoración solo son los personajes no hay ningún objeto tan solo como objeto vislumbrado una pequeña silla el resto son realmente retratos los ojos de los niños ojos abiertos de inteligencia con caras dulces quizá que representa la relación la magnífica relación entre esta familia y Goya ¿ok? es un cuadro que representa una crítica positiva de Goya hacia una familia que son amigos personales de Goya este es el duque de Osuna es el duque de Osuna que lo representa varias veces esta es una de las hijas una de las hijas de los duques de Osuna que fue obligada a casarse con un viejo Godoy el primer ministro Goya representa este cuadro es un magnífico cuadro y en este cuadro representa la tristeza de la hija de la joven que está embarazada que va a tener o que espera a un hijo pero su cara no es de alegría su cara es de resignación me han obligado a casarme con un hombre que no quiero no hay ningún símbolo de color dentro del cuadro todo el fondo es un fondo oscuro y una línea imaginaria que representa vaya que representa el suelo y la pared pero no hay ninguna decoración se centra el foco en el personaje en el magnífico trabajo del vestido del personaje es una magnífica obra pero también para mí una crítica positiva hacia la tristeza de esta mujer por verse obligada a casarse con Godoy bien otra de las hijas era la condesa de Chinchón y otro de los cuadros y otra de las vamos a decir influencias que Goya tuvo de Velázquez fue el Cristo crucificado básicamente es igual el fondo oscuro el fondo oscuro la cruz la cruz lógicamente como símbolo de la muerte de Jesús pero Goya elige el momento justo antes de la muerte de Jesús Velázquez justo el momento después de la muerte de Jesús pero básicamente es lo mismo ¿ok? los pies frecuentemente se representa Jesús con los dos pies clavados unidos aquí podemos ver que tanto Velázquez como Goya lo representan con los dos pies clavados separados símbolo de sangre de dolor de sacrificio símbolo de sangre de dolor de sacrificio ¿ok? Goya perdón Velázquez casi no representa el dolor Goya no representa el dolor Velázquez hace un estudio de anatomía Goya hace un estudio de anatomía básicamente es igual es realmente una copia del cuadro de Velázquez en el cuadro de Goya básicamente lo mismo que explicamos con el cuadro de Velázquez lo podemos repetir con el cuadro de Goya es un estudio de anatomía Goya no es un hombre fuerte poderoso perdón Jesús no es un hombre fuerte y poderoso podemos ver el trabajo magnífico de anatomía del cuerpo de Jesús podemos ver una rodilla un poco adelantada como forma femenina pero quizá la diferencia más grande sería en el aspecto en el rostro de Jesús que aquí representa el momento justo antes de morir bueno ya casi para terminar tendría que decir que esta es otra copia que Goya hace de Velázquez Goya visitó frecuentemente el Palacio Real Goya tuvo acceso a las colecciones reales Goya tuvo acceso a toda la pintura de las colecciones reales y conoce lógicamente la pintura de Velázquez que influye en su pintura Velázquez hizo un cuadro la familia del rey Felipe IV y Goya va a hacer una copia del cuadro de Velázquez pero es una copia curiosa este es el cuadro en el que está la familia pero también está Goya pero vamos a explicarlo lo primero cuando Goya recibe el encargo de hacer la familia del rey Carlos IV Goya no puede como ahora si ahora queremos hacer una representación de la familia podemos concentrar a la familia un día a una hora tomamos una fotografía y después podemos hacer copias antes no hay fotografías es necesario que el pintor de cámara tome bocetos de cada uno de los personajes que van a estar representados en el cuadro por ejemplo el infante don Antonio que es el hermano del rey Carlos IV o de su hermana la hermana del rey Carlos IV la infanta María Josefa yo siempre digo que Goya era un pintor malo hay una palabra muy mala en español que decimos que es cabrón era un poco cabrón por un motivo Goya tenía una mala relación con la hermana del rey con la infanta María Josefa y esta señora tenía un defecto en su cara tenía una mancha en su cara si Goya pone a esta señora en otra posición no podríamos ver el defecto pero Goya no tiene una buena relación con esta señora y pone la parte negativa de esta señora para que todo el mundo vea que esta señora tiene un defecto en su cara de alguna forma es mala leche de alguna forma es tener malas ideas de alguna forma es no ser muy bueno es igual si la señora no me va a pagar si quien me va a pagar es el rey quien tiene que estar contento es el rey o mejor dicho quien tiene que estar contenta es la reina ok el hijo o uno de los seis hijos de los reyes es el infante Carlos María Isidro que también tiene un boceto preparatorio del cuadro final y también está el esposo de la hija del rey Luis de Borbón Luis de Borbón casado con la hija del rey también hay un boceto en el Museo del Prado que representa cómo Goya hizo este cuadro en partes primero hizo los retratos y después hizo todo el cuadro en conjunto ok bueno en la historia de la pintura se dice que el personaje más importante del cuadro tiene que estar más cerca del espectador podemos ver que este personaje es el personaje que está más cerca del espectador es el rey es Carlos IV bueno hay otro personaje que está igual de cerca que es el hijo Fernando el futuro rey Fernando VII pero si os fijáis el rey recibe la luz Fernando está en la sombra todavía no es el rey aunque está en la misma posición que el rey todavía no tiene el poder del rey es el príncipe de Asturias pero todavía no es el rey de España todos los reyes todos los reyes españoles antes de ser reyes de España tienen que ser príncipes de Asturias aquí comenzó la reconquista a los árabes por esto siempre los reyes de España antes son príncipes de Asturias como podéis ver está en la misma línea pero el príncipe está a la sombra ok bien bien pero hay una regla en la pintura que dice que el personaje más importante de un cuadro tiene que estar en el centro ¿qué personaje de este cuadro está en el centro? la reina la reina la reina está en el centro del cuadro es verdad que no está en primera línea que no está en la misma posición que el rey o que el príncipe pero está en el centro del cuadro y está ocupando el espacio más grande del cuadro ok de alguna forma también la reina está de frente el rey no está de frente el rey está lateral como siguiendo las órdenes de la reina es una crítica Goya es un pintor crítico y está criticando al rey ¿quién tiene el poder? el poder lo tiene la reina y Goya representa el poder de la reina incluso el aspecto de la reina es un aspecto regio el aspecto del rey es un pobre un pobre hombre que está bajo el poder de su esposa y me podéis preguntar ¿cómo es posible que el rey lo permite? y yo siempre respondo ¿quién tiene el poder? si a la reina le gusta y la reina tiene el poder tú te callas a quien le tiene que gustar es a la reina que es la que tiene el poder la que tiene el poder sobre el rey y Goya lo sabe y en este cuadro está criticando al rey y está haciendo una puñeta a la hermana del rey ¿ok? bien si continuamos ¿quiénes son los personajes que están representados? si recordamos en la pintura de Velázquez en la pintura de Velázquez decíamos el nombre de cada una de las personas pues aquí exactamente igual por un lado está el rey lógicamente es la familia del rey Carlos IV es el nombre del cuadro pero está el rey y está la reina María Luisa de Parma una reina italiana y tienen seis hijos el primero lógicamente es el futuro rey de España el rey Fernando el futuro Fernando VII el deseado el tirano y tienen seis hijos la mayor es la infanta Carlota Joaquina de donde solamente se ve la cara la segunda es la infanta María Luisa la tercera la infanta María Luisa casada con Luis de Borbón la infanta María Luisa a continuación la infanta María Isabel y infante infante Carlos María y el infante Francisco de Paula la reina María Luisa de Parma está con su hijo menor y con su hija menor pero es la representación de sus seis hijos pero también dentro de la familia del rey Carlos IV están sus hermanos el infante don Antonio Pascual hermano de Carlos IV y la infanta María Josefa hermana del rey Carlos IV está el esposo de su hija es decir el yerno de Carlos IV Luis de Borbón casado con la infanta María Luisa y su hijo que sería Carlos Luis nieto de el rey Carlos IV lógicamente Carlos Luis el nombre del abuelo y el nombre del padre para terminar estaría Goya Goya que igual que en el cuadro de Velázquez se incluye dentro de la familia del rey Carlos IV y solamente nos falta un personaje solamente nos falta un personaje ¿quién es este personaje? pues en teoría tenía que ser la esposa del rey del príncipe de Asturias del futuro rey Fernando VII pero en este tiempo el rey Fernando VII no tenía relación estable con una mujer entonces la cara de la mujer la puso Goya de una forma que no se ve el rostro pero que representaría a la esposa del príncipe cuando éste se casara es decir que se podía corregir el cuadro para incluir el rostro de la mujer del príncipe ¿ok? bien pues esto sería toda la familia del rey Carlos IV bien se dice que Godoy sobre estos dos cuadros se han escrito mil historias se dice que Goya tenía una relación personal con una mujer una de las mujeres más poderosas de España la duquesa de Alba se dice que Goya que frecuentemente esta mujer visitaba el estudio de Goya y que entonces cara al público Goya tenía el cuadro de la maja vestida y que teóricamente estaba pintando a la duquesa de Alba vestida pero que de forma privada estaba representando a la duquesa de Alba desnuda pero es un cuadro prohibido porque está prohibido la representación de un cuerpo desnudo en la historia de la pintura hay una cosa curiosa el cuadro es perfecto los dos tanto el cuadro de la mujer vestida como el cuadro de la mujer desnuda pero hay una parte que no es nada buena que es la cabeza es la cabeza del personaje el cuerpo es perfecto el volumen las líneas todo es perfecto pero la cara no está en una posición normal la cabeza no es o no está en relación con el cuerpo ¿por qué? porque Goya es malo porque Goya no quiere que nosotros sepamos quién es esta mujer y pone la cabeza en una posición incorrecta ¿quién es esta mujer? nadie sabe ahora la duquesa de Alba no lo sabemos nadie lo sabe Goya no ha querido que nosotros sepamos quién es esta mujer se dice que fue un encargo de Godoy el primer ministro para sorprender a sus invitados había dos cuadros se representaba a la mujer vestida y quizá cuando sus invitados estaban un poco borrachos cambiaba los cuadros y aparecía igual la mujer desnuda ¡guau! pero ha cambiado la decoración ¿ok? hay muchas historias sobre este cuadro pero no se sabe realmente a quién Goya ha querido representar es un magnífico trabajo de anatomía y es un magnífico trabajo del vestido del claro oscuro ¿ok? bien como antes ya lo he explicado es la historia de los fusilamientos del 3 de mayo en la otra diapositiva me he confundido de 3 de mayo como he dicho antes es un cuadro cruel y critica hace una crítica social a los franceses y también a los españoles y para terminar en la pintura negra también he explicado los viejos comiendo sopa ¿no es estúpido que dos hombres se entierren hasta las rodillas y comiencen a pegarse golpes hasta que uno de ellos muere? pues esa es la crítica social la crítica al culto al demonio a la que la re y un cuadro totalmente moderno como el perro semi-hundido si quitamos al perro podemos obtener un cuadro de cualquier museo de arte moderno pero para terminar yo termino la pintura de Goya con un cuadro cruel un cuadro que no es nada bonito que es Saturno devorando a su hijo este cuadro estaba en la casa de Goya este cuadro era una de las representaciones de la casa de Goya que Goya realizó no para el público sino para él y para mí podría ser una explicación o un resumen de lo que fue la vida de Goya aquí vuelvo a decir y a comparar a Goya con Velázquez Velázquez es un pintor que toda su vida lo tiene fácil pinta para el rey y es un protegido del rey Goya no Goya tuvo una época muy buena durante la época del rey Carlos III muere el rey Carlos III y comienza a tener problemas por su ideología es un pintor muy moderno con unas ideas totalmente reformistas que le causan problemas tiene una enfermedad la sordera el saturnismo que le produce la sordera lucha y ve cómo sus amigos los ilustrados los reformistas son encarcelados perseguidos sus amigos tienen que escapar del país vive sufre una guerra la guerra de la independencia una guerra cruel una guerra entre hermanos finalmente el pueblo expulsa a los franceses y trae al rey Fernando VII como rey bueno primero con el rey Carlos IV se encuentra con un rey débil sin ningún poder dirigido gobernado por su esposa que abdica en favor de José I José I José Bonaparte la influencia de los franceses finalmente los franceses son expulsados y viene un rey peor Fernando Fernando VII tan malo que la relación con él es tan mala que tiene o decide salir fuera de España en sus últimos años de vida por tener miedo a su vida y muere fuera de España ¿cómo es la vida de Goya? la vida de Goya no es nada fácil especialmente la segunda parte de la vida de Goya no es nada fácil y quizá el resumen de Goya sería que es mejor matar a tu propio hijo que permitir que tu hijo sufre una vida como ha sufrido Goya quizá este sería el resumen que yo hago de la vida de Goya ok pues ha sido un poco larga la vida de Goya es muy extensa he tardado bastante tiempo en hacerla y os doy las gracias espero que os ha gustado y y que estoy aquí si me tenéis o me queréis hacer alguna otra pregunta muy bien muchísimas gracias Ángel estuvo está bastante completo puedo decir el tema de la vida y la obra de Goya pasando desde lo que ha sido su juventud los colores y por medio como ha representado parte de sus emociones de su biografía representado y mostrado en sus obras ahora vamos a continuar en una parte sí chicos sobre para que no conoces quién es Ángel director de la escuela y nos gustaría también que nos abres muy brevemente de lo que tiene que ver la escuela en Madrid bueno yo te doy las gracias yo creo que ya algunos de vosotros conocéis por las presentaciones anteriores pero para los que no conocéis mi escuela tengo una escuela en el centro de Madrid esperamos que desde la primera semana del mes de junio comenzamos a ofrecer clases presenciales como hasta ahora es una de las escuelas más antiguas tiene casi 32 años desde el año 1988 enseñando español y ofrecemos cursos principalmente cursos intensivos en una escuela que tiene 14 aulas aulas pequeñas aulas con un máximo de 8 estudiantes nos gusta trabajar con mesas grandes para permitir que los estudiantes trabajan de una forma más confortable en el verano pues con aire acondicionado aislamiento acústico es una escuela donde tuvimos el año pasado 56 nacionalidades diferentes disponemos de alojamientos para los estudiantes en el mismo edificio en el mismo edificio en el quinto piso tenemos una pequeña residencia con siete habitaciones habitaciones individuales donde los estudiantes comparten el salón la cocina y los baños tenemos estudios individuales si un estudiante quiere vivir de una forma más tranquila son estudios que están situados aproximadamente a unos tres minutos andando desde la escuela la escuela está situada en el centro de Madrid muy 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 cerca del palacio real no más de cinco minutos andando muy cerca del centro histórico de Madrid tres minutos andando de la puerta del sol y muy cerca también de otro lugar histórico como es la plaza mayor el parque del retiro uno de los pulmones más importante de Madrid pues también está a unos 20 minutos y de lo que hemos estado hablando ahora del museo del prado donde podéis encontrar la principal colección de Goya está en está a 15 minutos de la escuela con lo cual la escuela está perfectamente situada yo os invito a venir a través de Mario si necesitáis alguna información sobre los cursos sobre lo que ofrecemos pues Mario ha sido alumno y ahora pues es una de las personas que me está ayudando a captar estudiantes para para mi escuela entonces yo espero que os ha gustado la presentación y todas las preguntas que tengáis podéis hacer a Pedro podéis hacer a Mario o si queréis podéis hacer a mí ¿vale? ahora espero a que me hagáis unas preguntas sí a ver Ángel primeramente para decirlo a chicos chicos yo sé que en el momento de que termine todo tú tú t ¡Gracias!